De nueva cuenta, la sucursal de Banorte, justamente en Plaza de los Altos, en Tepatitlán, fue escenario de un robo. El pasado 17 de febrero, viernes 17, cerca del mediodía, fue donde se llevó a cabo este robo. La tarde de este viernes, en el que presuntamente sujetos armados pusieron contra el suelo a los cuentavientes y los encañonaron y los despojaron de sus pertenencias. Esto es al momento la información que se tiene. La Fiscalía del Estado ya realiza investigaciones en torno al hecho y continúa la información en curso. Ya estarán informando en días posteriores lo que ocurrió, lo que tengan de información respecto al gasto. Es importante que todas las personas que vayan a acudir a cualquier banco, importante si van a realizar movimientos con cantidades elevadas de dinero, tengan mucho cuidado. Que también traten mejor de hacer transferencias para evitar el transportar el dinero. Si lo tienen que hacer, recuerden que también por parte de la Policía Municipal puede apoyar en los traslados con este dinero. Y también importante venir acompañados, tratar de venir en horarios o en el transcurso de la mañana y no venir solo. Bueno, así que es importante que las personas que vayan a acudir a los bancos tomen sus medidas de prevención. No sabemos en qué momento o en qué día pudieran pasar este tipo de actos, pero importante tomar precauciones y no acudir solos. Y también como ya les mencionaba, en horarios que sean un poquito más de afluencia de personas para evitar pasar por un susto como estos. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.